Hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de pescado para el cerebro, para estar bien de salud. ¿Alguna vez has probado una sopa con cabeza de pescados, vegetales y no solamente cabezas de pescado, pero vamos a agregarle también dos pescados para que tenga un sabor todavía más delicioso? Y le vamos a agregar leche de vaca. ¿Alguna vez le has puesto leche de vaca a tu sopa de pescado? Bueno, déjame saber. Miren, para hacer esta receta vamos a comenzar a poner agua. Yo haría dos litros de agua. Vamos a esperar que comience a hervir y conseguí muchas cabezas de pescados. Son baratas porque a muchas personas no les gusta comerlas, pero muchas personas no saben los nutrientes, las vitaminas que se encuentran en las cabezas de pescado porque es una sustancia muy buena para el cerebro, para estar bien de salud, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y lo que hacen es comenzar a quitarle esas salitas que trae. A veces trae dos o cuatro y no las queremos porque no se consumen. Con una tijera o un cuchillo se las pueden comenzar a quitar. Eso sí, tienen que lavar muy bien estas cabezas de pescado. Ya le quitaron los órganos que tenía adentro. Y una vez que estén limpias, las van a comenzar a dejar caer en el agua que está caliente. Ahora, si ustedes solamente van a usar cabezas de pescado, yo les recomiendo que pongan primero a hervir los vegetales y de último se le agregan las cabezas de pescado. Pero siempre tienen que usar caldo de pescado. Un día de este les voy a hacer un video de cómo hacer un caldo en polvo de pescado para darle sabor a las sopas. Cuando comienza medio a hervir, siempre es bueno quitarle las espumas. Y cuando estén haciendo sopa de res, pollo, cerdo, etc. Siempre es bueno quitarle las espumas. Ok, ya va a comenzar a hervir. Y una sopa sin vegetales no tiene sabor, es delicioso. Vamos a usar una cebolla. Vamos a pelarla, comenzar a cortarla. Y dos tomates y una chiltoma. Pueden usar ajo también, pueden usar vegetales de su agrado, eso no importa. Dos tomates para que le den sabores ricos. Ok, compré también dos pescados y lo comencé a cortar. Y dije yo, hay que agregarle también pescado a la sopa. No solamente cabeza de pescado, con dos pescados es suficiente. Esta es una sopa para unas cuatro personas. Esto se le va a agregar ya casi al final. No se le pone al comienzo porque el pescado es muy delicado. Si lo ponen desde el comienzo se comienza a desboronar. No lo van a ver intacto. Y miren, a nosotros nos gusta una sopa de marisco o pescado con leche de vaca. Ponen a hervir aquí por lo menos medio litro o dos tazas. Tienen que hervir la leche separada de la sopa porque si no a veces se les puede cortar. Por esa razón se pone a hervir separado. Y comienzan a ponerle los vegetales que cortamos anteriormente. Y comienza a oler delicioso. No tienen que esperar para una semana santa, para un día especial. Cualquier día de la semana pueden hacer una sopita con cabeza de pescado. Comienzan a mover muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle mi hierba favorita. Le ponemos culantro. Si no tienen, le pueden poner cilantro. Le pueden poner unas cuantas hojas porque le da un sabor muy delicioso. Las sopas siempre tienen que llevar caldo, ya sea en líquido o en polvo. Y en nuestro segundo canal de recetas de comidas deliciosas, les vamos a dejar el enlace. Porque ahí tenemos cómo hacer caldo de pollo. Ya pronto vamos a hacer caldo de camarones. Y miren, también le pueden poner camarones. Pero si le ponen un poquito de mantequilla. Claro, si es mantequilla de vaca, es saludable. Es mejor que usar margarina. Y como siempre pueden modificar esta sopa a su estilo. Si no quieren leche, le pueden poner leche de almendra, leche de coco, etc. Si hay personas que le ponen leche de coco a las sopas. Me gusta ponerle este sazonador completo. Que lleva muchas especias secas. Como ajo en polvo. Lleva cebolla en polvo. Tantos ingredientes. Le ponen como por lo menos una cucharada. Y van a comenzar a mover. Una sopita de mariscos. Mmm, sabe muy rica. Perfecto. Ahora que lo que vamos a hacer es comenzar a poner ya casi de último. El pescado que cortamos. Y el otro también. Cualquier tipo de pescado pueden usar. Le ponen la cabeza, la colita. Y ahora solamente vamos a esperar que medio comience a hervir un poco. Porque como les dije, si ponen el pescado desde el comienzo, se desmorona. Las cabezas de pescado, algunas se van a poner súper suave. No las van a ver. Pero ellas sirven para darle sabor al caldo. Es como un caldo que están haciendo. Ya la leche de vaca comienza a hervir. No dejen que se rebalse. La sacan de ahí. Y le agregan. Una sopa deliciosa. Ok. Una vez que ponen la leche de vaca, van a comenzar a mover. Yo sé que algunas personas pueden decir, eso es una locura. ¿Cómo les digo, hombre? No se preocupen. Prueben. Si no les gusta, no lo hagan. Pero ustedes saben que en muchos países, por ejemplo, aquí en Nicaragua, nosotros le ponemos leche de vaca a la sopa de marisco, mantequilla. Y sabe muy rica. Y es muy saludable. Es una sustancia muy buena. Pero si no les gusta, la pueden hacer sin mantequilla, sin leche. Y no se van a frustrar su vida. Criticando otras culturas. Ok. Vamos a probar. ¿Saben qué? Le hace falta un poquito más de sazonador. Le vamos a poner. Y como les digo, si ustedes le ponen a esta sopa, consume de camarones en polvo. Ya que pronto vamos a hacer esta receta. O consume de pescado en polvo. ¡Wow! Ya ese es otro nivel. Hay que tener eso en casa cuando hagamos sopas, caldos. De tener caldos en polvo hechos en casa. Porque eso no lleva muchos productos que a veces le agregan como mucho sodio, etc. Ok. Es hora de servir nuestra sopita deliciosa. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y con qué se acompaña esta sopa? Solamente se toma así. Miren, a veces cuando uno toma sopa, a las dos horas vuelve a tener mucha hambre. Entonces, yo lo que les recomiendo es, una vez que la sopa esté servida, que tener, por ejemplo, si quieren más fibra, le pueden poner quinoa o quinoa, o si no, arroz blanco, arroz integral. Y yo lo que hago es que cuando el arroz está, que me había sobrado, le comienzo a poner arroz blanco encima o dentro de la sopa y queda ¡Wow! Muy rico. Pero miren, una sopita con tantos vegetales, cabezas de pescados y dos pescados enteros, es para después tomarse una siesta. ¡Wow! Su mente, su cuerpo se lo va a agradecer muchísimo. Y yo le pongo arroz, como les dije. Y gracias por haber visto este corto video. Espero algún día se animen a hacer una sopita de pescados, con muchos vegetales y muchas cabezas. Yo los bendigo a todos ustedes y gracias por haber pasado por nuestro canal. No olviden de ver nuestros videos. Tenemos miles de videos en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Wow! ¡Qué rico! Me encantó y me serví dos veces.